Tijuana, Baja California Norte, México, Solos de Tijuana sufrió más de la cuenta para avanzar a los cuartos de final de la CONCACAF Liga de Campeones. El cuadro mexicano igualó 1-1 con Motagua de Honduras, pero en el final terminaron imponiéndose 2-1, un gol de García puso en ventaja a los de la frontera, pero un tanto de Walter Martínez en los últimos minutos los puso a sufrir. La primera notación cayó al minuto 3, cuando José Alberto García aprovechó un oso de la defensa, peleó el esférico en el área y de derecha inauguró el marcador. El cuadro local dominó de principio a fin el duelo, pero no lograron ser letales en el arco que defendió Jonathan Ruger, quien se convirtió en la figura del partido. En la parte complementaria, los de Tijuana tuvieron infinidad de oportunidades para marcar, pero ni Miller Bolaños, ni Mateus González, ni Mendoza lograron capitalizar. Ya en la recta final apareció, Walter Martínez para vencer a la Hood con un buen disparo, que el arquero no pudo atajar. Pese a los intentos de los visitantes, el marcador no se volvió a mover y con esto Tijuana está en cuartos de final. En esta nota, solos Tijuana a Motagua con K-Champions 2018.